¡Hola! Dani, busquemos a Juan. ¿Todo listo? Ataqué este archipiélago junto a un hombre llamado Juan Cortés. Él me ayudó a construir libertades de cero. Juan es experto en espionaje desde antes de la era de Castillo. Puede construir un misil con una maldita bandeja de hielos. Realizó operaciones para Espinosa, la KGB, después se pasó a la CIA y a Mossad por diversión. Juan es mi mentor, pero también es un alcohólico inestable. Cuando todo se fue al diablo, se avergonzó tanto que se largó de mi campamento. Los soldados de Castillo estarían encantados de capturar a un agente doble como Cortés. Lo necesito de vuelta con libertad, Dani. Ya no quieren nada con nosotros, pero tú eres una cara nueva. Usa ese auricular. Juan lo creó para comunicarnos. Ve al pueblo. Te sugiero que primero revises el bar. Ve a ese pueblo y tráeme a Cortés. Por tu bien, espero que estés sobrio. ¿En serio vas a dejar que ese zingao se quede? ¿Cuál es el problema, Julio? El problema es que no somos la pinche caridad, Clara. Mientras Dani nos ayude, Dani se queda. Esto no es caridad. Nos ayudamos mutuamente. Pero ni lo conoces. No estamos en condiciones de rechazar ayuda. Necesitamos luchadores. Es simple. ¿Crees que ese niño va a luchar? Ya lo averiguaremos. Son, ¡no�! Te referred. Son, ¡no! Son, ¡no! Son, Dani, ¿todo bien con el auricular? ¿Me escuchas bien? Alto y claro. Clara, la mierda de espías funciona. Lo reconozco. Bien. Si quieres evitar problemas, mantén el arma infundada, en especial en las zonas llenas de soldados. Sí, entendido. Los guerrilleros sabios saben elegir sus batallas. Suerte. 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 Seguốn. ¿Crees que tu madre estaría orgullosa de lo que estás haciendo? Papeles. No los traigo, señora. ¿No tiene papeles? Es un delito muy grave. Lo siento. Creo que los docento. Voy a tener que reforzarme. No, por favor, señora. Debe haber algo que pueda hacer. Nada. Hoy bebemos en la peor cantina de Yara. ¿O es Colombia, Kirat o Chechenia? Deja la botella. Menos trabajo para ti. De nada. Guapo, escucha. Regla dieciséis. Una revolución jamás termina. Siempre hay otra guerra, otra cantina y otro cantinero feo. Juan Cortés. ¿Qué crees que me delató, guapo? Esto no es un puto zoológico, abuelo. Clara me envió a buscarte. Sí. Hace mucho aprendí a nunca dudar de ella. Pronto lo harás. Oye, te conozco. No lo creo. Sí, te conozco. Es como si me viera en un espejo, guapo. ¿De qué estás hablando? Esos ojos, guerrillero. Ya lo probaste. Te convencerás de que eres un héroe, pero serás un drogadicto. Igual que Juan Cortés. Esto es una pérdida de tiempo. ¿Sabes silbar? ¿Qué? No, no sabes hacerlo. ¡Coño! ¡Para la pinga! Maldita rata. De todos modos, vales más sin vida. ¿Qué diablos? Sí. Guapo está enamorado de ti. Y yo arruiné la única copia de mi libro. Bueno, mis socios, vámonos. Otra vez, abusamos de su hospitalidad. ¡Para la ingresión! ¡Para la ingresión! ¡Para la ingresión! ¡Para la ingresión! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Adiós, espada! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, guapo! ¡Esto nos acabas de aclarar! Bueno, estamos bien. Vámonos de aquí antes de que llegue todo el puto ejército. ¡Ah, coño! Estoy borracho, pero no tanto. ¡Te sigo, anciano! ¡Vamos! ¡Vamos! Me está pasando la borrachera Y eso no es bueno Guapo quiere ser tu amigo O tal vez solo tiene que ir a cagar Solo hay una forma de averiguarlo Guapo Vámonos, larguémonos de aquí, carajo Se nota que ya habías usado un arma ¿Cómo te llamas? Dani Clara dice que eres una leyenda ¿Ex-KGB? ¿Ex-SIA? Tengo más malditas X que tu historial de búsqueda de pornografía Algunos hombres rompen huevos para desayunar Pero Juan Cortés rompe a los malditos Espera Nuevo plan, Dani Vamos El plan consiste en volver al campamento de Clara ¿A dónde diablos iremos ahora? ¿Es ese humo? Eso quiere decir que la torre de vigilancia acaba de recibir una entrega de suministros Con algunos de los materiales más raros que puedas encontrar en Yara Y tú irás por ellos ¿Ahora quieres que robe porquerías para ti? Pólvora y adhesivo de Supremo La cerveza de las armas hechas con piezas Te enseñaré a crear cosas para tus armas Porque hacer cosas para tus armas es genial Además, es la regla número nueve Siempre usa la herramienta adecuada para el trabajo ¿Vendrás conmigo? ¡Claro que no, coño! Tienes a guapo Con él podrás descuartizar lo que sea Pero si quieres ser sigiloso Déjalo atrás Esa ternura adora ser un desastre Al menos te tengo a ti, guapo Los militares me dispararán si me ven Aunque no traiga armas Amor por su país Amor por sus niños Amor por su presidente Guarda tu arma ahora ¡Qué no entiendo! ¡Basta! ¡Basta! ¡Géfalo! ¡Basta! ¡Basta tu hard ope ! ¡Claro que alini yagr своen! ¡Bien ! ¡Está firmado! ¡Bien ! ¡Bien ! ¡Bien ! ¡They capé ahora ! ¡Suscríbete al canal! ¡Avanzando! ¡Avanzando! ¿Quién es el mejor cocodrilo? ¿Qué diablos piensas hacer con eso, Juan? Un mensaje especial del presidente Castillo a Yara Creo que esto podría ser útil Así me gusta La tolerancia Toleramos a quienes son diferentes a nosotros Toleramos las opiniones erróneas Los desafíos a la ley Y las perversiones La tolerancia es solo una excusa Para la debilidad Propongo que terminemos con la tolerancia Más cosas para Juan Encontré tus cosas, Juan Bien hecho, Dani Ahora apresúrate Debemos volver al campamento de Clara Es lo que te he estado diciendo Bien, ya tenemos más que suficiente ¡Larguémonos de aquí! ¿Qué es toda esta basura? ¿Acaso construyes algo? Paciencia, Dani Regla número ocho Un guerrillero sabe esperar Como una araña O un asesino en serio Y dime ¿Cómo llegaste a este horrible lugar olvidado por Dios? Estaba en un barco de refugiados No llegamos lejos Sí, sí Luego llegué en un helicóptero Durante la invasión de santuario Como un disparo directo del maldito cielo No, me refiero a ti ¿Cuál es tu historia? Estuve en un orfanato en Esperanza Luego en el ejército No soy guerrillero Solo ayudo a Clara hasta que me saque de la isla Regla número veinte Cuando eres guerrillero Te quedas guerrillero Mierda, ya fue suficiente Muy tarde El cántaro ya se rompió Y la maldita cocaína llegó a los niños No hay otra opción Está a Estados Unidos Por supuesto ¿Crees que los yankees quieren tu sangre y harana? El sueño americano es para los estadounidenses No te das por vencido, ¿verdad? No Guapo, odia a los que se rinden Coño Si ustedes dos se llevan tan bien ¿Por qué me sigue a mí? Guapo va con quien más lo necesita Es como esos perros terapéuticos de tus queridos yankees Puedes confiarle en tu vida, guapo Eh, no estoy tan seguro Ya lo estarás Dijiste que derribaron tu helicóptero durante la invasión ¿Puedes repararlo? ¿Para que pueda llevarte con los yankees? No, eso... Está fuera de servicio Pero ya trabajó en eso Paciencia, Daniel Es hora de que Juan Cortés te muestre cómo se hace algo de la nada ¿Ya te dije la regla número nueve? Ya lo hiciste Siempre usa la herramienta adecuada para el trabajo Es importante Ah, bueno ¿Cuántos más? Regresó la leyenda La leyenda necesita mear, jefe ¿Quién es? Era una periodista que se atrevió a llamar fascista, Anton Ahora es una paria, una esclava de su paraíso Y ella no es la única, Dani Es hora de que aprendas a resolver, Dani A los seis años hice mi primera moto con el motor de una motosierra Con el bloqueo tengo que resolver a diario, Juan Ah, es supervivencia En la guerrilla resolver no es solo ingeniárselas con lo que hay Se trata de generar caos Con todo lo que tengas Cuéntame más El banco de trabajo es el mejor amigo de un guerrillero ¿Qué te parece si probamos esas armas? No te ofendas, pero tu fusil es algo básico Hay que arreglar eso Regla número nueve Siempre usa la herramienta adecuada para el trabajo A veces me despierto por la noche y me pregunto ¿Cómo era? Excelente, Dani Ahora podrás triturar carne enemiga como si fuera una sandía madura De acuerdo Echemos un vistazo a tu otro fusil Supongamos que hoy tu objetivo se acordó Estas balas vuelan sin desfiarse ¡Ya genial! Ahora tienes tu propio suministro de crímenes de guerra de alta velocidad Echemos un vistazo a tus accesorios Es hora de crear tu primer silenciador Esto convertirá un bang en un bang A expensas de un poco de alcance ¿Ves lo fácil que fue? Ahora podrás disparar a tus enemigos en la cabeza Sin hacer ruido como todo un desgraciado La mesa de trabajo es tu amiga, Dani Una amiga con beneficios ¡Adelante, Dani! ¡Salúdalo! No es lluvia Perfecto Coño Esto es adictivo Puedes reconstruir Yara con esa mesa de trabajo ¿Todo listo? La clase de hoy será en el campo ¡Gracias!